¿Cómo están amigos de Conexión Migrante? Muy buenas tardes, les habla Gabriela Martínez, corresponsal en la ciudad de Tijuana de Conexión Migrante. Me encuentro en este momento en el puerto peatonal de San Isidro, aquí en la ciudad de Tijuana, y justo aquí donde estoy, van a ver, en la parte de atrás, está, creo que en este momento estamos hablando de poco menos de 100 migrantes que empezaron a llegar desde hace cuatro días. Primero inicia con un grupo de cinco personas, unas dos familias. Conforme ha ido pasando el tiempo, van llegando cada vez más migrantes de diferentes países. Estamos viendo países latinos como Honduras, Guatemala, venezolanos, gente que también viene de Colombia, pero al mismo tiempo vemos gente que viene de otros continentes, algunas familias rusas, algunas familias de Taiwán, también de Irak, si es que estoy entendiendo bien, que el idioma ha sido muy complicado. Y bueno, estoy haciendo esto en vivo para explicarles qué es lo que está pasando y por qué estas familias están regresando al puerto, a los puertos fronterizos, a las garitas. Y es que están regresando porque hace unos días, a través de redes sociales, en las cuentas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, autoridades de Estados Unidos informaron que si tú como migrante llegas a la garita y solicitas asilo, bueno, pueden, bajo criterio de ellos, tomar la consideración. Y lo que ha pasado en los últimos días aquí en el puerto de la garita San Isidro, la peatonal, no en el Chaparral como lo han hecho en otras ocasiones, es que oficiales de CBP, es decir, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, sí han dejado pasar a las familias. En este momento, hace unos minutos, platicaba con algunas de las familias venezolanas, de los migrantes, y me explicaban que ellos tienen alrededor días, alrededor de dos días, que están durmiendo aquí en la intemperie, afuera, a unos pasos de la entrada de Estados Unidos. Pero antes que ellos, habían otras familias que ya han tenido la oportunidad de ingresar. Me explicaban que policías municipales de aquí de la ciudad de Tijuana les están como dando un número para ser atendidos por la autoridad de Estados Unidos, y conforme al número, es como van a tener oportunidad de pasar. También sabemos que le están dando prioridad a las familias, es decir, a las familias que vienen con niños, hay bastantes niños, ahorita los van a ver, les voy a poner las imágenes, también a mujeres que vienen con sus hijos, ellos son como prioridad para el gobierno, son los que van a entrar primero, se están quedando un poco rezagados los migrantes, hombres que viajan solos, pero de cualquier manera tienen garantizada la entrada, según lo que les explicó la autoridad de gobierno de Estados Unidos. También me decían que van a ser entrevistados, es esa entrevista de miedo creíble, algunos de ustedes ya saben de qué se trata, es parte del proceso cuando se solicita asilo. Y bueno, entonces, hasta donde entendemos en este momento, son dos maneras para solicitar asilo. La primera es la que ya sabemos y que el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de informar a través de diferentes plataformas, es, haciendo esta cita a través de la aplicación CBP One, lo puedes hacer desde el albergue, tienes que estar en la parte centro-norte de México para que puedas tener acceso a elegir un puerto fronterizo para que llegues el día de tu cita. Para aquellas personas que no han logrado hacer la cita, que tienen tiempo esperando, la realidad es que no se trata de brincar el muro, se trata de venir a la entrada del puerto fronterizo, solicitar el asilo, y aparentemente así es como se va a entender. No sé si el criterio es igual en todas las fronteras, es decir, en todos los puertos fronterizos de México. Sé que en Matamoros lo estuvieron haciendo, sé que a partir del fin de semana pasado lo comenzaron a hacer aquí, en el puerto fronterizo de San Isidro, en la ciudad de Tijuana. Van a ver, hablamos de 70 y tantas personas, según el último conteo que realizaban los policías. Esto que ven ustedes aquí, de la gente que está dentro de estos barrotes, es la gente que cuenta con una visa y un permiso para cruzar a Estados Unidos, entonces ellos van caminando, van a ver enfrente de mí algunas, como estos barrotes o donde están estos letreros, justo ahí es donde se separan los oficiales de CBP, o de la Oficina de Donas y Protección Fronteriza, para solicitar el permiso o la visa que te permite entrar a Estados Unidos. Justo a un lado, es donde están las familias, que son todas las que están del lado derecho, vemos que hay familia de Haití, también vemos gente que viene de Colombia, gente que viene de Venezuela, gente que viene de Honduras, todos ellos, algunos tienen días incluso que están durmiendo afuera, para poder esperar su turno y ser recibidos por las autoridades de Estados Unidos. Hasta hace unos momentos, el día de hoy, la alcaldesa...